La Alianza Rescate RD anunció un acuerdo a nivel de las senadurías. En el propio anuncio que hizo Miguel Vargas Maldonado, dejó fuera detallar si se dio alianza con los diputados y todo eso o no. Él se concentró en los 32 senadores y dijo que 23 senadurías serían en alianza tripartitas, es decir, que tanto el PRD como el PLD y la Fuerza del Pueblo habían pactado y que 9 iban a ser bipartitas. Entiéndase que dos partidos habían consensuado eso, no explicó, no dio detalle en cada caso de si en una era PRD-PLD, si en otra era Fuerza del Pueblo-PLD o si era en otra PLD-PRD. En fin, entendemos que eso es algo un poco obtuso de cara a la lógica de la comunicación, porque lo que se quería decir era que lejos de lo que se vendía o lo que se entendía venía, la alianza en efecto va a mantenerse en pie a nivel congresual de cara a las elecciones de mayo. Eso era básicamente lo que Miguel Vargas Maldonado quería dejar claro y ese es el mensaje que le conviene vender a él por ahora. Ahora, es evidente que los intentos de disociación, de desintegración, de desplome como tal de la alianza no vienen de fuera, vienen de dentro, porque la lógica con la cual está operando el PRM, que hay que decir la verdad, es la mejor lógica, es la de vamos a ganar como sea, les vamos a ganar con o sin alianza. Y esa lógica se ve reforzada por los resultados de las elecciones municipales en donde en efecto se le ganó a la alianza. Entonces, quién es, o más bien, quién en verdad quería parar eso en seco y que todo el mundo fuera por su lado, era básicamente Danilo Medina. Y hay una razón más allá del enfrentamiento de ambos. Hay una razón que involucra también a Abel Martínez y que es como una segunda parte del relato que le han hecho creer a este último. Ahora bien, ¿cuál es esa parte del relato? Simple. Es posible que, en vista de que a nivel presidencial todo está perdido, señores, nadie en este país, ni Abel ni Leonel, entienden que en dos meses es posible revertir la distancia que existe entre el oficialismo y los partidos o los candidatos presidenciales de oposición. Sin embargo, tienen que seguir la trama. Tienen que seguir hablando de esperanza, de milagro, del corazón del pueblo dominicano, como dijo recientemente Abel. ¿Por qué? Bueno, pues porque eso al menos los ayuda a afianzarse en el segundo lugar. El que quede indiscutiblemente en segundo lugar tendrá, o al menos es lo que se pretende en el tiempo presente, el que quede en segundo lugar tendrá una mejor posición de cara al año dos mil veintiocho. Tenemos que tomar en cuenta que esta lógica carece o adolece más bien del problema, ¿no? Que aqueja a todo planteamiento a futuro. Es imposible que usted pueda calcular todas las variables. Por lo tanto, no podemos ver el cálculo de cara al dos mil veintiocho como algo de locos, como algo utópico, como algo apresurado, no. O sea, ya se dio por hecho que no hay nada que buscar en las elecciones de mayo. Por más que usted escuche a Leonel hablar de que el pueblo, de que la comida, por más que diga Abel, y eso lo saben ellos, eso ellos lo saben, que lo de mayo es una causa perdida. Pero lo del dos mil veintiocho no. El futuro existe y se fabrica en el presente. Entonces, ¿qué es lo que se le ha vendido a Abel Martínez? Muy simple. Que en el veintiocho, si en las elecciones presidenciales, él queda en segundo lugar. Bueno, pues, él tiene que ser el candidato. Naturalmente, esta es una historia que se le vende a Abel para que mantenga su postura de no aliarse a Leonel. Y él se la compró. Se la compró a Danilo Medina. Lo que él ignora es que en lo adelante, Danilo Medina se las ingeniará para seguir siendo el líder de ese partido, contemplando que la figura de Abel Martínez pase al anonimato. Así de simple. Entonces, lo que él quería, y no se le dio, hay que decirlo, era que Leonel y su gente fuera por su lado, cada uno individual. Pero no pasó así. ¿Y por qué? Bueno, parece ser, y hay que decirlo así, parece ser, porque nos queda claro que eso era lo que él quería, pero no se le dio. Y uno buscando explicación para eso, y bueno, pero espérate, recordemos que los senadores, diputados, o sea, los senadores del PLD, que se van a ver beneficiados de esa alianza, tienen razones de sobra para oponerse a Danilo Medina. O sea, son del PLD, están en ese partido, y se van a ver beneficiados de la alianza. Ellos tienen razones de más para oponerse a Danilo en su postura de que la alianza tenía que finiquitar si Leonel no daba respuesta al requerimiento de que él tenía que, a nivel presidencial, sí o sí, apoyar a Abel Martínez. Luego vino la respuesta de Leonel y la fuerza del pueblo, que la comentamos aquí. Leonel mandó a decir, o Leonel dijo, bueno, porque eso no tiene sentido, porque el pacto que se hizo en ningún momento vinculaba o determinaba el resultado de las elecciones municipales a lo que se fuese a hacer en mayo, a nivel presidencial. El pacto que se hizo, tanto a nivel municipal como congresual, tiene que ser respetado porque lo de febrero ni vinculaba ni era determinante. Entonces, el PLD, o más bien Danilo Medina, queda ahí obligado como presidente de ese partido a honrar ese pacto. Entonces, fuera de eso, lo que interpreto es que esos senadores del PLD que se iban a ver beneficiados por el PRD y por la fuerza del pueblo, no se iban a quedar de brazos cruzados viendo cómo Danilo Medina deshacía eso en perjuicio de ellos, que tienen más posibilidad de ganar en mayo su curul si van apoyados por la fuerza del pueblo. Entiendo que por ahí van las cosas y que por ahí vino la fricción que hizo a Danilo echar hacia atrás. En este punto estoy conjeturando porque lo único que tenemos por dado, por sentado, es que Danilo quería que la alianza se disolviera. Y yo agregué un elemento que tiene que ver con el hecho de que Leonel tiene línea sucesorial en su hijo Omar, pero Danilo Medina carece de él. Y ahí tiene entonces Danilo un incentivo más para fastidiar a Leonel. Bueno, si esto se disuelve, dirá Danilo. Si esto se disocia, pues entonces Omar irá solo. Y Omar solo tiene más probabilidad de fracasar que siendo apoyado por mi partido. Entonces, ahí también había algo. Otro aliciente para Danilo oponerse o para instigarnos para que el partido le apoyara en la moción de desentenderse de la alianza. Pero lo que tiene que quedar claro aquí de cara a ustedes, porque yo no soy político, yo no estoy aspirando, no tengo que vender triunfalismo donde no hay, no quiero cabildear un segundo lugar. Aquí lo que tiene que quedar claro, señores, es que mayo a nivel presidencial ya está decidido, salvo un milagro. Y eso lo sabe Leonel y lo sabe Abel. Ahora, ¿qué es lo peor que puede pasar? Lo peor no es perder lo que ya se vaticina. Lo peor es no quedar en buena posición o en la mejor posible para en cuatro años más adelante lograr lo que nos obtuvo ahora. Es decir, Abel Martínez ya está joseando, para que usted me entienda, en buen lugar, en buen dominicano, ese segundo lugar. Ese segundo lugar como líder de la oposición que le garantiza quedar bien parado de cara al 1228. Ahora, lo que Abel Martínez no sabe es que eso es un cuento por ahora para que él se mantenga separado de Leonel. La realidad es que mientras él cree que se perfila como el líder de la oposición, Danilo Medina se encargará, en buen dominicano, de mandarlo a guardar porque ese pajarito lo que le interesa es brillar él y solo él. Así como también Leonel, señores. Los dos, ambos tienen ese problemita. ¿Y saben qué? El oficialismo mira desde el poder de forma plácida ese show que esperan y apuestan a que se mantenga para aplicar la misma lógica en el 2028. Divide y vencerás. Esto es impolíticamente correcto. Gracias por llegar a la parte final de este capítulo. Mi nombre es José Daniel Rosario. Soy de Jimabajo, La Vega y tengo 33 años viviendo aquí en Rincón. Nací en el 74. Ahora el 14 de febrero voy a cumplir 50 años. Ahora últimamente estaba trabajando de ayudante en un camión llevando arroz para el pueblo. No tengo trabajo y mi familia estaba necesitando esto porque tengo un sobrino que tiene 20 dientes, no estaba en intensivo. Este premio fue como una bendición que Dios me mandó. Así que le doy gracias a Dios cada día más. Yo cuando jugué el premio, yo, un hijo mío me dio su número. Él lo jugaba en otra lotería. Y mi esposa me dijo, es mejor que tú lo juegues en esta porque si te pela el boleto con cuisa para un millón. Yo cambié y lo jugué ahí. Yo lo seguí jugando en esa lotería. Como que tenía fe. Y Dios me premió. Entonces la muchacha me dice a mí, José Líñez, se sacaron un millón aquí. Ella está contenta. Vamos a chequear los tickets tuyos. Yo, ahora no. Yo los chequeo más tarde. Pero yo echando la gasolina en la bomba, el corazón me hace como chequear los tickets. De ella jugué a uno, jugué a dos, jugué a tres, jugué a cuatro. Ahí ella brincó para arriba. A mí se me salieron lágrimas. Y yo lo que dije fue, gracias, señor. Gracias, señor, por esta ayuda que me ha dado. Que uno estaba necesitando ese dinero. Bueno, yo le aconsejo a la gente del rincón que lo jueguen porque es una cosa legal. Es bueno uno jugar 25 pesos y de un pronto que le lleguen 25 millones. Porque le llegue un millón. Yo me gané un millón gratis con los de Don. Juegalo tú también.